La Policía Municipal de Mérida redobla la vigilancia en las calles del centro con motivo de las fiestas de fin de año. En total, son 424 agentes que trabajan en la corporación para garantizar la seguridad de los habitantes y de quienes visitan la capital del estado. Con un trabajo coordinado, estos agentes se encargan de la vigilancia del centro histórico, que en diciembre aumenta su afluencia hasta 400.000 personas. También se incrementó el número de elementos que realizan recorridos a pie por las áreas de mayor concentración de personas, bancos y puntos de atracción turística. La Policía también instaló bases en el Parque Eulogio Rosado y en las inmediaciones de las terminales Came y Tame, debido al considerable aumento de pasajeros en estas dos terminales y en el citado parque durante todo diciembre. La corporación refuerza también su vigilancia con operativos sorpresa, realizados por personal perteneciente a la unidad canina en el interior de las terminales. También en los mercados Lucas de Galvez y San Benito, otros puntos neurálgicos del centro, donde aumenta considerablemente la afluencia decembrina. También aumentó la vigilancia con recorridos en el interior. En estos centros de abasto también se realizan recorridos nocturnos para verificar que los puestos estén debidamente cerrados y con las cortinas metálicas aseguradas. La policía alertó que en estas épocas se ha vuelto común el paquetazo, que consiste en que alguien se encuentre en la vía pública un supuesto paquete de billetes y que invitan a un ciudadano a dividirlo, diciéndole que como hay mucha gente, mejor se divide en otro lugar y le solicitan una garantía para que el ciudadano se quede con el paquete de billetes. En este caso, solo el primer billete, que es el visible, es verdadero y todos los demás son recortes de periódico. Generalmente, las personas que defraudan de esta manera actúan en pareja. Para evitar ser víctimas de delitos, la policía recomendó no exhibir dinero en la vía pública, así como sus carteras, bolsas u objetos personales de valor. Y al acudir al centro a realizar sus compras, el ciudadano debe llevar consigo únicamente lo necesario. Recordaron que en caso de ser víctima de un delito, hay que reportarlo de manera inmediata a la gente más cercano o llamando al 911. Con imágenes de Francisco Baeza, Liliana Hernández, Notivision.